Este fin de semana tienen actividad los equipos barranqueños en el torneo nacional categoría sub-17. El día sábado a las 12 del mediodía jugarán los onsenos de Training Fit y Real Bucaramanga en la cancha del Club Infantas, mientras que River Plate y Real Santander jugarán a las 3 de la tarde en la cancha del barrio Marugenia. El día domingo en ese mismo escenario jugarán los equipos de Oro Negro y Club Real Bucaramanga, el día domingo a partir de las 2 de la tarde. Por su parte, el mismo domingo, pero en la cancha del barrio El Cincuentenario, el equipo de la Comuna 4 jugará frente a Florida Blanca a partir de las 2 de la tarde. Son cinco los equipos que participan por Barranca Bermeja en el torneo nacional organizado por la DI Futbol.